Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando del roleplay y en este caso de Cristinini, ya que pronto se va a venir Marbella y este año parece que es el año del roleplay. Y Cristinini para esta serie va a rescatar a un mítico personaje suyo que ya ha interpretado en varias ocasiones como es el personaje de Sara Miranda, una policía con una historia un poco peculiar, por así decirlo, y mejor que lo cuente yo, que lo cuente la propia Cristinini y así nos enteramos un poco del lore de Sara Miranda, vamos allá. Igualmente para el que no siga la historia de Miranda o no sepa nada de ella, os lo explico muy rápidamente, Miranda es una chica policía que ya va diciendo que es hija de policías, pero esto es mentira, lo que le pasa es que tiene mucha vergüenza de admitir de dónde viene. Es un poco entre vergüenza y miedo, porque tampoco quiere que se vayan entrando por ahí, un abrazo raro, tampoco quiere que la gente se entre por ahí, que su padre era capo de una mafia de trata de blancas, que también estaba metido en las armas, droga, todo, todo, todo. Y bueno, pues su madre era prostituta, su padre la metió en todo el tema de la red de prostitución, pues el padre ha gustado a la madre las veces que le ha dado la gana y al final tuvieron a Miranda, ¿vale? Este señor pues hacía lo mismo con tantas otras y en una de esas otras pues nació Sally, ¿vale? Que es el personaje de Tania y hermanastra o medio hermana, mejor dicho, de Miranda, que es con la que se encontró ayer. Ayer ella se encontró con su medio hermana, que no se llevan muy bien. La hermana siempre, por lo que habéis visto, le echa en cara a Miranda que se haya ido un poco del hogar, que haya intentado buscarse un poco la justicia por su mano de alguna forma y girarse. Entonces no se llevan del todo bien, ¿vale? No se llevan del todo bien Sally y Miranda, pese a que Miranda la quiere mucho y quiere pues intentar acercarse a ella. Ella sale y es como... le tiene como tirria, ¿sabes? En plan, me has abandonado, te odio un poco, ¿sabes? Y bueno, pues es una... Miranda pues lo que busca, se metió a la policía, no porque le interesase meter a los malos en la cárcel, le da un poco igual. Lo único que quería era meterse en el tema de la científica, criminología y todo esto, pues para tirar de un hilo que le pueda ayudar a encontrar a su padre y pegarle un tiro. Que es lo único que quiere, venganza. O sea, pegarle un puto tiro en la cabeza y desahogarse y quitarse toda la rabia que pueda por dentro y demás. Más detalles de Miranda, por si no lo sabéis. Miranda, somos tendencia ya... ¿What? Más detalles de Miranda, ¿queréis más detalles de Miranda? Igualmente, para el que no... Más detalles, ¿no? ¿Queréis? Pues aquí tenéis, más detalles. Hostia, top 3 en tendencia. Estáis tumbados de la cabeza. Estáis tumbadísimos de la cabeza. ¡Lol! ¡Lol! ¡Se os va la olla! ¡Se os va la puta cabeza! ¡Enfermísimos y enfermísimas! ¿Qué hacéis? ¡Lol! ¡No he empezado! ¡Y todavía no he empezado a rolear! ¡Se os va la puta cabeza! Nada, nada, o sea, es que se os ha ido. Se os ha ido completamente. Yo me estoy ahogando. Ahora mismo estoy muy nerviosa, ¿eh? Se os ha ido la cabeza completamente, pero... Pero no estáis bien. No estáis bien. O sea, no, no. No puedes ser. No puedes ser. Yo estoy flipando ahora mismo. En fin. Bueno, vamos a seguir por donde íbamos. Para el que no conozca nada de la historia. Miranda tiene un hándicap también. Y es que, bueno, pues de muy jovencita se metió en el mundo de las drogas. Le ha costado mucho salir de él, ¿vale? Tuvo que ir a terapia, etc, etc. Estaba muy metida en el mundo de la droga. Cocaína, heroína. Se metía de todo lo que pillaba con tal de olvidar su vida de mierda, ¿sabes? De olvidar a su padre, a todo. O sea, con tal de olvidarse de eso, vivía prácticamente drogada. Bueno, pues una vez peleó con la que era su mejor amiga, la amenazó incluso de muerte para que le siguiese dando droga porque la amiga estaba preocupada y no quería pasarle más drogas, ¿sabes? En plan, oye, mira, no te voy a vender más droga porque es que te vas a morir. Y ella pues como que amenazó a la amiga en plan a muerte o me das más o te mato, ¿sabes? Y ella se dio cuenta de decir, hostia, tío, se me está pirando la pinza, ¿qué coño estoy haciendo? Y bueno, pues se metió en un centro de rehabilitación y, bueno, le fue bastante bien. Estuvo cinco años limpia, sin meterse absolutamente nada, hasta que hace unos días, pues bueno, pues pasó lo que pasó, ¿vale? Pues recayo un poquito y ahí andamos. Es decir, que tenemos una poliyonki con un pasado muy controversial, muy chungo y además que tiene muy mala leche esta poli con ansias de venganza de su padre. O sea, ojito, ojito, ojito. Bueno, ¿qué opináis vosotros sobre el personaje de Sara Miranda? Creo que es un personaje que gusta mucho, que la gente tiene bastantes ganas de él y junto con el personaje que interpreta Tanizen de Gordon en la comisaría, se puede liar bastante en la comisaría de Marbella, de Marbella que empezará en abril según han anunciado. Lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, suscribirse si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.